¡Huele aaaaaaah! ¡Nooo! ¡Siii! Día 3 en Los Ángeles, vamos a ir al evento de A porque tengo ganas de jugar un FIFA 17 contra Neil Kovacs. ¡Woo! ¡Senpai! Vamos a saludar a Dani, que va a estar jugando al FIFA 17 conmigo. Vamos. On every moment. Es el dueño de cada momento. Vamos. FIFA 17. ¡Woo! Contra Dani. Vamos. Tremendo. La presentación del FIFA 17. Vamos a jugar a Dani. Dani, que vas perdiendo. Atención a la cara de asco que me puso el hijo de puta cuando lo saludé. ¿Qué pasa? Tiene partido contra Dani. Te voy a ganar, querido. Te voy a pegar una paliza. ¿Viste que se puede hacer skill move de A2? Chicos, una novedad que me olvidé de contarles, se puede hacer skill move de A2, aunque vos no me ayudas. Soy mala cosa. Uy. Uy. Pero bueno, porque estaba adelantando el coso. Jajaja. ¿Estaba acá? No, me la vas a dar. No, la pelota me la vas a dar. ¡Ojo! 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 Penal. Penal. La pelota de Douglas Costa. Amigos y amigas. Vamos a comenzar este partido. Estamos aquí en vivo en Los Ángeles. En el E3. La pelota de Kagawa. Kagawa la va viendo para Mkhitaryan. Mkhitaryan para Guameyang. Deja atrás para Wiggel. Castro Pegale. Castro Pegale. Castro Pegale. Castro Pegale. Ganó Álava. Riveri. Juega de primera para Thomas Müller. Thomas Müller con Lewandowski. ¿Qué partido estamos teniendo? Buena intercepción de Kagawa. La va dejando atrás con el alquero por qué. Va sacando por qué. Pelotazo largo. Regalito para Douglas Costa. Que recibía de Thiago. Douglas Costa. La adelanta Douglas Costa. La corre Mats Hummels. Se va al Bayern, ¿no? Se va al Bayern Max Hummels, ¿no? Si. Y bien amigos. La pelota de Wiggel. Estamos en Los Ángeles. Partidazo de FIFA 17. Lo vivís acá. Contra el Kovacs. ¿Qué tal tus sensaciones de este FIFA? No sé. Parece raro. Parece FIFA raro. Parece 2012. Pero... Divívense mejor, ¿no? Y se viene el levanto. ¡Que pego! ¡Una juego burke! Ah, pero ahora sé dónde lo tirás. Igual, pero claro. Apuera. Afuera. Ay, tu. Ay, tu. Ay, tu. Ay, tu. Ay, tu. Ay, tu. No. La robo. No. En quitarían. con el cuerpo Arturo Vidal. No tiene el cuerpo alabas. Arguella, no al Royce. Bueno, Royce, anda a buscar la pelota. Levanorski. Levanorski abrió para Riveri. Y el centro que viene... Y está... Esta como burlurn. es medio complicado el automático tendrían que corregirlo el balón largo que viene para Agua controla Agua, le queda larga la pelota ya la van dejando atrás Wotten con Neuer Filiplam Filiplam larga para Robben y ahora se viene la contra Marco Reus Wale, Kagawa Amaga Kagawa y la pierde entre 3 Robben lo corre Waging que mal Waging y en el centro yo tampoco, los pelotazos me puse nervioso que malos controles me gusta el control o sea, los controles son diferentes es más realista porque antes parecía que eran unos malagaristas del balón lo estás definiendo como una nena, Dani yo puedo meter yo en los campos la pregunta es ¿los metiste? porque se vienen Kitarian Kitarian la delanta y agarrate porque se viene el Dormun y el Dormun la te parece que bueno que está la va está muy bien hecho no, 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 no es que es muy cono mira, mira como va la va mira hasta el oye tómalo muy cono va a 0-0 para el video, te aviso luego, luego, orca ¿qué pasa? no, del primer tiempo si no me va a poner muy nervioso 0-0 vamos a ver los chutes eh, eh, no guardes los chutes mira los chutes cero, cero, plan y yo soy guapo cero, cero si es que y te voy a ganar el guachil no, si, seguramente si es que es lo más triste como se van a jugar sin la puedo hacer los cambios de jugadores cuando quieran si de nada sirve cuando nos lo pasan y lo dan para cualquier lado hay que cambiar el automático chicos ea, date cuenta, vivate el pase de la muerte y el gol el pase de la muerte es un cagón te das cuenta que luego le lo meto con pase de la muerte que yo lo tenía marcado al chabón no con el pie pasame la RP pasame la RP pasame la RP pasame la RP mirá se va a la va mirá, mirá, mirá lo tenía marcado ya, pero te fuiste para el otro jugador mejor que se va para el otro tienen que mejorar tienen que mejorar los gráficos buenísimos la jugabilidad no puede ser que siga dando pase de la muerte a cualquier lado cuando tenga un jugador marcado ahí va, ahí va, ahí va ahí va ahí va la contra Versi Robert Robert también todavía hay problemas con los contras si,sí bueno entonces será,no sé estoy grabando en un brazo chuta Tomás Müller al pavo subir la contra amigos y amigas vamos en mi guitarra Quiero probar, a ver si hace regates y lo aburro. No, vaya, faltamos de hecho. Te voy a hacer todas las cagas necesarias. Porque no chuta, pero si te ponen a la puerta. Y bueno, si soy un burro. Espera, en el burro eres tú. No, no, tengo que cambiar la formación. En el burro eres tú, hijo, no sé si da. ¿Qué me puede meter por ahora? Viene para la agua. Ahora sí, a ver, a ver, a ver, agua. A ver, a ver, agua. A ver, a ver, agua. Viene el centro atrás y ya está. No, no podés patear con una... Che, los tiros los tienen que arreglar, eh. ¿Qué los tiros, eh? Si los tiros tiran como nena. ¡Levandusky, voy a tirar! Pero no viste toda esa jugada, boludo. Los míos son de papel, son transparentes. Translucido. Pero es que mirá, mirá qué hace. Le di para que le dé larga y cambiaron todos los controles. No estoy acostumbrado. Eso, en FIFA 16 la tiraba con la mano alta. ¡Wiggins! No, pero por favor. Pero mirá los pasos que dan. Empeoraron mucho el triángulo. ¿Te acordás que en FIFA 16 será mucho más complicado jugar con triángulo? Bueno, en FIFA 17 el triángulo es imposible jugar con triángulo. Yo le meto con triángulo. Mira, ahí. Y ahí está. El palo de nuevo. Pero, pero, amigo. Chuta a Tomás Müller. Rinda, chulo, por favor. Pero eso. Le mandó, es que al palo te peste. Tres palos. Pero tres palos en este partido. Tres palos en un gol. El chaval del handicap. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí se 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 va. Rui, 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 rui. Pero por favor, apreté círculo X. ¡Aprete círculo X! No dijiste que el pase de la muerte no funciona, ¿verdad? Pero si apreté círculo X, ¿para qué amas? Que no quise dar pase de la muerte. No es un plano. No, está mal el control, caminó el control, te gano. Dios, Dios, Dios. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Sí, 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 sí. ¡Cagá agua, norquero! ¡Ya te rebote, 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 rebote! ¡Uh! En realidad se mete el gol. Si se da chocado, estoy fuerte. Es un titaniano con el centro y está bien para el agua. Dale, pero el triángulo está hecho muy mal. El triángulo final es que no siempre va a funcionar. No, nunca funciona, que es distinto. Pero es que se abusa mucho de él. No abuso, no abuso. Está mal hecho el triángulo. No, revancha, revancha. Revancha. Quiero revancha. Quiero revancha. Mira, fíjate. Un segundo. Un segundo. Chutes, 14, 9, yo 3-3. Quiero revancha con otros equipos. ¿Qué equipos quieres? Cualquiera. Manchester City, Manchester United. No, yo quiero PSG. Yo quiero Chelsea, PSG. Soy feliz. Mira yo como te la doy. Servidita. Y te lo arraste. ¿Te das cuenta? A ver, pero que yo soy individual. Se puede jugar juegos de A2, ¿entendés? Este es buenísimo, que esto no se puede... Y bien amigos, para arrancar el partido. Ya arrancó, estamos en vivo de Los Ángeles. Chelsea, Paris, Saint Germain. Se viene William con la pelota. William, se la robaron. Cambiame de jugador, gordo. Va a ser Oscar. El triángulo no funciona. No hay manera. A mi me funciona porque sé utilizarlo. Esto lo utiliza todo el rato. Triángulo abajo y me mueve de cabeza. No es que no funcione el triángulo. Bueno. Acomodale el directo, para que quede recto. Lo va acomodando Dani para que quede recto. Yo voy acomodando la barrera, salto. Gostísimo, ¿no? Es igual, no se pierda la calda. No, pero mira los que tenés. Te quedan todos los rebetos. Diego, ¿cómo está el arco? Me lo podés pegar así, encima me hacen falta. Y no cobra nada. No, me hace falta, me hace falta. Mirá, mirá. Esto es un buen juego. Igual el juego me gusta. Ahí va, ahí va, ahí va. Pero si vos no me metiste gol de pase de la muerte. Si, si. Entonces no te testes del pase de la muerte. No, 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 no. No, 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 no. Uno a uno. Y porque el gol que metí yo, y el gol que me metiste vos de pase de la muerte. Vamos dos pase de la muerte. Por ahora nadie lo logró meter. Yo metí un gol de cabeza el otro día. Chaon se queda parado a Di María. ¿Te das cuenta? Siempre. Está muy bien hecho el juego. Se lesionó Di María. Esperemos que se recupere porque en la vida real también lo está. Ah, pues ya viste con la Copa América. No, no, no. Fair play, no. Este año lo han robado. La sensación de velocidad no está. Sí, hay menos sensación de velocidad. Mejor porque estaba mal hecho. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Tendría que haber pateado, tendría que haber pateado. Bueno, está muy bueno el juego realmente. No está bueno el juego. 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 No, si pateás ya no te cobran. Exacto. ¿Para dónde vas? ¿Pero te das cuenta que se escapan de la pelota? Ahí estoy viendo. ¿Te das cuenta que se van de la pelota? Es lo único que me quejó. El juego es perfecto. Salvo eso. Se van de la pelota. Me encantaron las adiciones. ¿Te pica la mano? Ahí está Hugo. Hugo, ¿qué tal? ¿Te gusta el FIFA? Está guapísimo. Mira, le estoy ganando a Dani. Está ganando a él. No, me está ganando. Porque sigue el Chelsea. Vamos, Chelsea, vamos. Sin embargo, me hago estas jugadas y no lo que tengo. Si llegaba a cobrar falta. Por eso está bien hecho igual. Mejoró mucho el sistema de las faltas. Pero tus jugadores seleccionan todos, chabones. Javani. Di María. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Luis! Igual, nada que ver como antes tenían a Messi y Cristiano Ronaldo. Bueno, Cristiano Ronaldo el tenía pez. Pero ahora tienen a James, a Martial, a Hazard y a Royce. Y todos son suplentes salvo Hazard que tampoco es la gran cosa. Pero no son jugadores potentes como para promocionar un juego. No sé si se entiende lo que dicen. Por eso no eres peor 4 en Meta 1. Por eso mismo también. ¡Ay, mi madre! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! Es imposible. Es imposible. Es imposible. Y la remontada con Ibrimovic. En HD. Chavales. Suscribiros a mi canal. Mejor canal de DupiGempli también. Todo está de 10. Me encanta el juego. Los pases no. Es imposible. Sistema de elegir a quién dársela. Es buenísimo. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Porque así es imposible. Yo estoy imitando a los jugadores. Ay, mi madre. Ay, ay, ay. Ay, ay. No, 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 no. Chavón. Todo pelota. Todo pelota, loco. Yo quiero jugar con Nubo. 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 No, no, no. Por favor, por favor. Uno. Mira como Messi, como Messi. Como ha visto Messi. Uno, dos, tres. Uuuu. Ibrimovic. Yo quiero jugar con Nubo. Dani es demasiado bueno para mí. Eh, lo ha dicho. Luego lo sacará esto en el canal. Seguro. Mira, Hazard. Que golazo, Hazard. Uuuu. Vamos. Vamos, amigos. Viene el centro de Javi Pastore. Es preparada esta, eh. Todavía no me acostumbro a este centro. Yo te juro que yo este lo tengo super dominado. Yo sé que lo estás viendo. Bueno, dominado contra alguien que tampoco lo tiene bien dominado. No, no. Que Jolet tampoco es cojo y le ha ganado. Sony es más cojo que yo. No, no te creas. También hay que tener en cuenta que yo jugué con equipos inferiores siempre que vos. Si, si. Si se viene el cuarto Jolet. Se viene. ¿Tú crees que se viene? Se viene. 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 Me ha ido toda la banda y me ha hecho falta ver el turno. ¿Y el turno? Se acabó. El turno de los cascos. ¿El que no jugaba? Miren estos cascos, no sé qué marca será. Ahora hay que jugar con el otro. ¿Los astros? ¿Los astros? Son buenos. Bueno, ahora quiero jugar con el otro. A Hugo le gano. Espero que les haya gustado este video de FIFA 17, chicos. Si quieren que suba el video jugando con nudo, dejen me gusta, suscríbanse para más y nos vemos en la próxima. Un abrazo, un saludo y hasta pronto. Chau, chau. Chau.